Para bailar la banda Baila guamba, baila guamba, baila guamba Hoy viene la plaga, me gusta bailar Hoy viene la plaga, me gusta bailar Y cuando te robo volando, es la reina del lugar Hoy viene la plaga, me gusta bailar Hoy viene la plaga, me gusta bailar Y cuando te robo volando Hoy viene la plaga, me gusta bailar Ahora me busco, y yo pa' mi casa Chica ya, la pinta me dejó Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo Y se subió contra la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo ¿Y dónde vivo? Vivo, vivo Y me interesa Tomé, me tengo lo que es libre Tentando que eres Viro, no, viro Oh, 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 oh Y nos vamos Dale, mira, mira, mira lo que viene por ahí Saca a tu chica, mira, dos de la mañana Baila este ritmo que te voy a enseñar Ay, levanta la mano, mira, mueve la cabeza Y sigue levantando, pero oído Y un paso pa'lante, y uno pa' atrás Baila conmigo, no te voy a enseñar Si tú eres muy chico Oh, llena, no, no Déjeme ir, que me quiero divertir Todo el mundo bailando, me quiero divertir Déjeme ir, que me quiero divertir Oiga, policía, mire, estoy de aquí Ese hombre trató de agarrar a mi cheche Déjeme ir, que me quiero divertir Déjeme ir, que me quiero divertir Es que vi un hombre en la vía Con mi novia llamada Teresa Que a la pinta la vuela Que para un hombre intenten agarrármela Y si era un hombre que no me le di Mi mente borraba lejos de aquí Por eso el gobierno vino hasta mí Y yo le dije Déjeme ir, que me quiero divertir Déjeme ir, que me quiero divertir Y vuelva ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí va! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!